Es que hice una pregunta, he intentado cambiar de amigos porque lo que tenía no me gusta estar con ellos, cuando intenté cambiar no logré nada, algún consejo, que chingados, a que carajos se refiere la gente cuando dice intenté cambiar, que es, a que demonios hablan, cuando yo he escuchado personas que dicen es que estoy cambiando, a lo que se refieren es que se sientan, piensan sobre como cambiar y ya y dicen no, pues es que lo único que hacen más bien es, lo único que cambian es el modo en el que piensan de sí mismos, dicen ya no voy a hacer esto, ya no voy a ser tan tonto, ya no voy a ser tan descuidado, ya no voy a ser tan lo que tú quieras y eso es lo que muchas personas por desgracia comprenden como cambiar, eso es todo lo que hacen y después de tres meses, que es lo único que hicieron, cuando nada cambió, cuando vuelven a caer en las mismas, se enojan, caen y dicen sabes que, ya me rindo, yo no puedo cambiar, y es de, pero que hiciste, cambiar la manera en la que te percibes a ti mismo, puede, si hace algunos cambios, bastantes a veces, pero en otras veces nulos, o sea, cosas como tu autoestima, cambias como te ves a ti mismo, puede traer cambios, si, pero cuando tú quieres dejar de ser una persona que no hace el trabajo, que siempre se distrae con tonterías o algo así, percibirte como una persona que si está al pendiente y que si le importan los demás, no te va a servir para un carajo, tú, cuando vas al psicólogo, tú crees que el psicólogo te impone a decir, no, a ver, cuéntame tu vida, y hace la cuenta, si dice, wow, estuvo muy chida, y a la siguiente vuelves a hablar de tu vida y te dice, reflexiona hijo, reflexiona, no, en el psicólogo se te dan, bueno, aparte de eso de que se te revisan, se te hacen exámenes, se te dan cosas que tienes que hacer, vaya, vas a tener que hacer este diario, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro, esto y lo otro, para cambiar como persona hay que hacer cosas, y que cosas exactamente, bueno, pues hay que investigar que carajos es lo que supuestamente deberíamos de cambiar, en este caso, no sé, quiero ser una persona más saludable, que sale más y hace más ejercicio, chido, ok, ¿cuál sería el primer paso? Algunos dirán, no, pues me voy a poner la motivación, y va, te motivas, te motivas y sales a caminar, y a la siguiente semana ya no lo haces, ¿por qué? Porque no te das cuenta que lo que tenías que hacer era armarte un tiempo, tenías que organizarte, tenías que renunciar a una cosa u a otra cosa cada día, no puedes simplemente añadir esto, en tu día, aunque parte de las horas se vayan a hacerse bien, güey, en tu día, si tú quieres ese rato de caminata, tienes que quitar, no sé, ver la casa de los famosos, estar en el celular, platicar con unos amigos, etc., lo tienes que quitar, y luego, para que ese hábito se mantenga, pues claramente, si sales a hacer ejercicio, tu energía decae, te cansa, etc., entonces, si tú tienes hábitos que no te dan la energía, que no te dan la salud necesaria para mantener este hábito, el hábito se te va a salir, entonces, cambiar un hábito no es tan sencillo como, hostia, tío, Manolo, es que vamos a cambiar un micro hábito, ya, no, cambiar un hábito es algo que implica cambiar comportamientos enteros.